Hola que tal amigos, yo soy Psycho Franco Rockefeller, más conocido como Señor Vigote Estamos acá en la discoteca Hubs, vamos a estar hoy día estrenando una nueva cosa con Bahía Tienen que ir directamente a mi canal, suscribirse Estoy acá con mis amigos, vamos a verlos Piero, y Mili, de Orquesta Bahía Ellos me van a acompañar hoy a cantar Acompáñame al escenario Hola que tal muchachos de todos los lados, soy Psycho Vigote y nuevamente ahorita vamos a cantar Esta vez con Orquesta Bahía, cuando estuvimos ensayendo, recuerdan el video Hoy vamos a hacerlo a gente full, así que Psycho Vigote con Bahía, nos vamos a seguir Y les toca Buenas noches, todos los apuntes, amigos, vamos a pasar Buenas noches, todos los apuntes, amigos, vamos a pasar Buenas noches, vamos a pasar Vamos Ya está, ya terminamos El show va a seguir con acá, estoy con Mili, de Orquesta, Braulio Está hecho un show sensacional Nos vemos, Vigote, ¡Woo!